Pero creo que estaba revisando un dato acerca de la corte y hablaba de que efectivamente si va a revisar el proceso, los puede destituir a los oficialistas, por el tema del informe. Es que si tú revisas ese informe, en serio no, o sea, yo le invito a la gente, busquen ese informe. ¿El juicio político contra quién es? Contra Lazo, sobre un hecho concreto, un contrato entre Flopé y Amazonas Tampers. En ese informe les llega a mencionar cerca de 20 veces a Correa y otras tantas veces más a Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver eso en el juicio político? Habla de los años 2009, 2010, 2011, de preventas petroleras, de otro tipo de cuestiones. O sea, ¿qué tienen que ver esos hechos? Pero ahí tú te das cuenta la intencionalidad de marear, de confundir a la opinión pública y de disuadir la responsabilidad de Lazo para endosarla a otros actores. Ahora, si tienen algo en contra de Moreno o en contra del expresidente Correa, bueno, investigue, pero eso va por cuerda separada. Eso es parte de otro proceso. Ya ni siquiera de control político, porque no se pueden juiciar políticamente a expresidentes de la República, solo en el ejercicio de funciones. Pero si tienen algún indicio de responsabilidad penal, va ahí presente la denuncia en la Fiscalía o en la Contraloría, si es que aún no ha operado la caducidad, en fin. Pero a nivel de la Asamblea no tiene ningún sentido, porque el juicio político, reitero, es en contra de Guillermo Lazo. Para terminar, Mauro, yo sé que esta es una pregunta demasiado ya trillada, pero lo acabé de ver en un reporte de primicias de cinco caminos que supuestamente existen. Y hablaban sobre censura, sobre que no existan los votos, sobre corte constitucional y hablaban de la muerte cruzada. O sea, todavía se sigue hablando del tema y yo sé que esto es trillado, pero ¿hay chance en eso o ya no? Ya definitivamente no. Es una facultad constitucional que tiene el lazo. Siempre lo hemos dicho. El artículo 148 le permite activarlo a través de tres causales. Solo una de ellas necesita dictamen de la Corte Constitucional. Dos causales no necesitan dictamen de la Corte. Una causal, por ejemplo, es obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea Nacional. Pero para invocar esa causal tiene que justificar y motivar, es decir, dar razones, argumentos del por qué él considera que la Asamblea no le ha permitido ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo. Y si tú me preguntas brevemente te puedo decir que no existe razón alguna para invocar esa causal, porque en los dos años que va de presidente apenas ha enviado seis proyectos de ley a la Asamblea. Y de los seis proyectos de ley no es que le han negado y archivado los seis, es que le negaron apenas un proyecto de ley y de los cinco restantes varios fueron aprobados e incluso uno de ellos fue publicado de forma íntegra en el registro oficial. O sea, aquí la Asamblea no es que le ha bloqueado la mayoría de proyectos de ley o todos los proyectos de ley. Esa es una mentira más grande que el Banco de Guayaquil. Además, para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, él no necesita de la Asamblea. Pues acaso que la Asamblea maneje el presupuesto general del Estado, acaso que la Asamblea distribuye los recursos a los municipios, a las prefecturas, acaso que la Asamblea dispone de la plata del Ministerio de Finanzas, la Asamblea dispone a hacer hospitales, escuelas, contratar medicinas. No, es facultad del presidente de la República y la función ejecutiva. Entonces, esa es causal. Desde mi punto de vista, no aplica. Y la otra, que tampoco necesita dictamen, pero que debe también justificarla y motivarla adecuadamente, es grave crisis política y conmoción interna. Y en junio del año pasado, cuando hubo los dieciocho días de protestas y se activó la muerte cruzada desde la Asamblea, el secretario jurídico de aquel entonces, Fabián Pozo, en la defensa que hizo de la ASO, que dijo que los dieciocho días de protestas y movilizaciones no configuraban un escenario de grave crisis política y conmoción interna. O sea que si eso no configuraba ahora, peor. Correcto. Si esos dieciocho días de movilizaciones y de paralizaciones no configuraban un escenario de grave crisis política y conmoción interna, con muertos de por medio, con heridos y mutilados de por medio, bueno, pues entonces ya quisiera yo escucharles para saber cómo van a justificar que hoy en día sí existe entonces grave crisis política y conmoción interna, ¿verdad? Porque sería caer en una contradicción enorme con lo que ellos dijeron en junio del año pasado. Así es. Entonces, bueno, veamos si justifican, si lo pueden hacer, pero la herramienta la tienen ahí y podrían activar.